¡List! Sí, señores, andamos de fiesta, la comunidad de Jalupata. Estaban festejando las fiestas de San Pedro, con la banda, carajo, con la banda. En una fiesta infaltable, la banda. Y estamos aquí en la entrada de Chontamarca, donde está la iglesia de Jalupata. Y bueno, señores, así se viven las fiestas de mi tierra. Alcohlen compartiendo este like para seguir. Dale, dale, para seguirles mostrando cómo son las fiestitas. Aunque siento sincero, les estoy grabando un video detalladamente de cómo son. Así es que esperen solo por mi canal de YouTube pendientes. Aquí les hago un poquito de spoilers nomás. ¡Cuánta gente, carajo! Compartan, comparten el like, mis ginas. ¡Saludos, padrecito! ¡Un gusto! ¡Eh! ¡Bien! ¡Disfrute, disfrute! ¡Eh! Y acá abajo hay más gente, carajo. Todos los invitados. Ya están empezando a servir la comida, señores. Allá está bien. Sirviendo la comidita. La merienda, se podría decir. ¡Giorgio! ¡Hola! ¡Qué estoy comiendo! ¡Qué estoy comiendo! ¡No almorzarías! ¡Giorgio! ¡Ambrosio! ¡Ambbrosio! Gracias. 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 Bravo. Salud, tía. A la gente de la United. Ahí está mami. Ahí está tu abuela. ¿A dónde van a ir? Para mucho. ¿Dónde? Buen baile, mi hija. Buen baile. Buen baile, mi hija. Chocale. Uf. Qué buena manera de iniciar la fiesta. ¿Aquí se queda San Pedro? Claro. Aquí se queda. Aquí andamos jamando. Y eso que ya comimos en la casa. Pero seguimos comiendo más. ¿Dónde va a ir? ¿Ah? Sí. Sí. Oh. Sí, mami, mami. Bueno, señores. Esto es un poco de spoilers de lo que se viene. El video para YouTube. Así que pendientes, mi hijines. Ahí está, Pacho. ¿Eh? ¡Ves, sanota! Miren, miren, mi papi. ¿Con qué está yendo? Ve. Cerveza, litronas, carajo. ¿Dónde? Mamá. Pilas, mi hijines. Para el video.